Jornada de amistosos en Platense, a primer turno se enfrentaban en duelo venezolano, Criollos y Babel FC, en lo que fue un partidazo, jugado con muchísima intensidad, parecía un partido oficial, ahí lo vemos a Facu, el árbitro del encuentro que debutó y tuvo una muy buena actuación, Criollos salía con Trejo, Borja, Calderón, Rivas, Pernia, Nova, López, Pérez, González, Aguilar, Serrano, Bengochea, Albornoz, Sousa, Corredor y Cape, dirige tácticamente Gabriel Bonito, acá tenemos el esquema táctico, dos en el fondo, Cape de cinco, dos volantes por afuera, Bengochea de enganche y Rivas bien de punta, un conjunto que tiene una muy buena plantilla, tanto en cantidad como en calidad, Babel FC respondía con Novoa, Lozada, Díaz, Pérez, Morles, Zamora, Uzcategui, Rauseo, Finol, Jonar, Pérez, Baez, Amer y Martínez, que llegó unos minutos tarde, acá vamos a ver el dibujito, tres en el fondo, dos en la mitad y dos delanteros, Novoa arrancó en el arco, nos comentaba que está lesionado, a los pocos minutos lo reemplazó Martínez, que es el arquero del equipo y acá nuestro compañero Barney dijo le pegó al travesaño y le pegó no más, el señor Cano lo intentó durante todo el 2019 y no pudo y acá un control de pelota extraordinario, haciendo jueguitos Rivas, mostrando toda su calidad, un minuto de silencio, claro que sí, por la partida de Diego Armando Maradona, para todos los que amamos el fútbol, han sido días difíciles, tristes, con un hueco en el corazón, descansa en paz Diego y nos solidarizamos con toda su familia que está pasando un momento muy duro. Y ahora sí nos metemos en el partido, una mañana muy calurosa en el predio, había amenaza de lluvia, por suerte no se dio. Activa tu modo deporte con MD Camisetas, casacas espectaculares, trabajan muy bien los chicos, seguirlos en Instagram, en arroba MD Camisetas y mira todo su repertorio, que no solo es de camisetas, bueno tienen de todo, banderas, barbijos. Y acá tenemos la primera situación, un remate que controlaba con la vista nada más Martínez y el que remataba era Alfred Albornoz. Minuto 3 sale jugando criollos, por abajo va Calderón, va Abner, se junta con Albornoz, que intenta el caño y no prospera y recupera Morles, el derechazo y una buena respuesta de Trejo, seguro el 12, sin dar rebote, recordemos que en criollos los arqueros alternan, el primer tiempo ataja a Trejo y en el segundo lo hace Miguel Corredor. Viene el tiro de esquina, levantan el centro, el derechazo es de Morles, la pelota que pega en el palo, increíble, me parecía que había un desvío en Calderón, que bueno que es el 4, juega muy bien Morles, ya nos había mostrado toda su calidad técnica en el torneo, en esas dos primeras fechas, acá vemos la reiteración, a ver acá el derechazo, si se desvía justo en Calderón, luego la pelota pega en el palo y se termina yendo al tiro de esquina. Minuto 10, minuto Maradona, el reconocimiento para el genio del fútbol mundial, ya los aplausos que bajaban desde la sede de Platense, acá hicimos nuestro humilde homenaje para el 10 argentino. Minuto 12 más 1, sale jugando criollos, la toca acá con Serrano, Cape que jugó muy bien, le da pausa al equipo y qué bien que recuperó Baez, es increíble, el pase para Finol, la definición y adentro, 1 a 0 para Babel FC, qué bien Baez, porque presionó, recuperó esa pelota y después le puso una asistencia a Finol, que amagó como que le iba a pegar de primera, se juega Trejo justamente por eso, pero no, controló y definió ahí al palo derecho para abrir la cuenta, recordemos que Babel FC había jugado dos partidos en el torneo, había hecho buenos encuentros, pero no le acompañó el resultado, acá tuvo un muy buen primer tiempo y en el segundo le costó un poquito también desde el tema físico, son muchos meses sin jugar Serrano, qué hermoso caño, pero por favor Gustavo, qué lírico, extraordinario lo del 23, un caño maravilloso, fantástico sobre Finol y después la reventaba nomás uno de los defensores, linda jugada de Serrano, minuto 17, va Trejo, va a jugar largo, el bochazo es larguísimo, devuelven acá y va Morles, qué lindo movimiento, qué gambeta, acá la producción por supuesto nos repite la jugada muy bien, el 4, que no nos vamos a cansar de decirlo, es un jugador técnicamente que marca la diferencia en el conjunto de Babel FC, y va Calderón, la pisa a Abner, juega con Albornoz, tocan para atrás, a ver Calderón, cuidado se me complican, Trejo, uy se equivocaron en la salida, el derechazo es de Baez y la pelota que pega en el palo, otra vez segundo palo, el travesaño le decía que no a Baez, eran minutos de Babel FC presionando, esta fue una constante en el primer tiempo, presionando muchísimo la salida, obligando al error y Criollos que es un equipo que le gusta salir jugando, tuvo algunos inconvenientes, después lo resolvió muy bien, va Baez nuevamente, qué lindo pase de Baez, extraordinario y la definición perfecta, nuevamente de Finol, los que se juntaron en el primer gol lo hicieron en el segundo, muy buena combinación, buena la definición también del número 5, el pase es extraordinario y le pega ahí de primera ante la salida del arquero de puntín, 2 a 0 ganaba bien Babel FC, y nos vamos al complemento donde va a reaccionar Criollos, es un equipo que nunca baja los brazos, está jugando bien y tiene un entrenador que conoce perfectamente las condiciones de todos sus jugadores, sabe dónde puede sacarle provecho a cada uno de ellos, recupera Nova que hizo un muy buen partido el 10, a ver William, el pase perfecto para López que como todo killer, como todo goleador, le empuja nomás de zurda, corazoncito hacia la banca de Criollos y López, otro de los que entró muy bien el 85, descontaba ni bien arrancaba el segundo tiempo y lo ponía en partido a Criollos, es muy importante desde lo anímico, porque es una inyección para ir para adelante, para ir a buscarlo, descontaba a Criollos, minuto 4 el saque de banda de Criollos que si va con todo, que bien que aguanta López, por favor el pase es para Helio y se ponía el 2 a 2 Aguilar de fine de primera, se saluda ahí con su entrenador con Bonito y en 4 minutos nada más, Criollos ya empataba el partido, le duró poco la alegría a Babel FC que no pudo sostenerlo, en el segundo tiempo también veíamos un poco el cansancio, Criollos tiene un plantel más extenso, puede refrescar y acá con toda la fortuna también porque la pelota se le pasa por entre las piernas a Martínez y nacía otro partido, minuto 7, Babel la pierden, acá me parece que fue Baez y esta es una falta que debió ser amonestado Díaz, acá lo perdonó Facu porque ya tenía amarilla, claramente lo corta abajo, era una jugada de amonestación y en ese caso debió irse expulsado, Díaz, minuto 11 el bombazo de Finol y qué cerca que pasó, me parece que la desviaba González con la cabeza, ya vamos a ver la reiteración, ya lo veíamos atajando acá alrededor, sí muy cerquita, tremenda bomba que sacó Finol, uno de los jugadores que también mostró muchas cualidades, el saque de banda, le queda acá, pernié el derechazo, otra bomba, pernié que lo veíamos un poco incómodo en una nueva posición, estábamos acostumbrados a verlo atrás, sin embargo si bonito lo pone ahí seguramente es porque le puede rendir, porque tiene buen manejo, tiene buena técnica y tiene buena pegada, acá lo está demostrando con un derechazo tremendo que pasa apenas arriba de la portería custodiada por Martínez, minuto 18 se movía la cámara y el tiro libre, despeja bien González y se viene la contra, sí, qué bien pernié, qué bien la pisó, dándole pausa al equipo, Aguilar otro que hace la pausa, la pisa el 17, busca con quién asociarse, no va que pase, fantástico, el control es extraordinario y la definición ni se diga, pero qué golazo que hizo López, increíble jugada el manual del contragolpe y todo está en el control de López, que ya se perfila, ya el control lo deja perfilado, tenía sed López por supuesto, hacía muchísimo calor, acá mire la reiteración, el control es bárbaro y después una definición con mucha categoría, con mucha clase, veíamos un primerísimo primer plano de la Golsoni, lo daba vuelta Criollos, perdía 2 a 0 y pasaba a ganar 3 a 2, López acá que la pierde y recupera a Babel FC y se viene la contra y si lo empatan, a ver acá, estaba solo Morles, le pegó al arco, increíble, no la pudo empujar Morles me parece que había un desvío en Calderón, estuvo muy cerquita la contra que arrancaba el número 3, Zamora por poco llegaba el empate, minuto 23 va William, juega con Pérez y empiezan a tocar y qué bien López cómo aguanta la pelota, no se la pueden sacar, nuevamente Pernilla empieza a tocar con Helio Helio que cambia de frente, otra vez para Nova, el derechazo y bien Martínez en una buena jugada porque movieron bien la pelota de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y luego el remate que encontró bien posicionado al arquero, no había tiempo para más, en un partidazo ganó Criollos 3 a 2 ante Babel FC